El Senado de la República entregó este miércoles la medalla Belisario Domínguez 2019 a la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, por su activismo político y defensa de los derechos humanos. En sesión solemne y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo de honor, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, entregó el galardón a Rosario Piedra Ibarra, hija de la excandidata presidencial defensora de los derechos humanos. Debido a problemas de salud, la activista de 92 años de edad no pudo estar presente, por lo que su hija Claudia Piedra Ibarra se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta presea que lleva el nombre de un gran revolucionario, don Belisario Domínguez, y con la cual hoy me honran, trae consigo un gran fardo moral ineludible para mi conciencia y que me alienta aún más a continuar luchando para liberar a esa justicia que fue amordazada y llevada a una cárcel clandestina hace ya tantos años. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré mi empeño hasta encontrarlos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Rosario Ibarra A fin de honrar la memoria de los miembros de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido, la sesión rindió un minuto de silencio. Al concluir la sesión solemne, los integrantes del presidium se trasladaron al muro de honor para develar la placa de la galardonada y posteriormente rindieron guardia de honor a la estatua del senador Belisario Domínguez. A lo largo de los nombres y de los años de la historia y Partido Verde Ecologista de México han llegado al pie del monumento que honra...